Estamos mezclados, es un mix. No, podía brocal ahí, me desacomodo un poco. Esto es un mix, es lo que da. Es desayunos informales que es lo que importa. Está bien, es lo que importa, es lo que importa. No tiene que bailar. No, no, no. No tiene que bailar, pero tiene que contarnos toda la realidad. Él te habla de baile porque él se muere por bailar. No, no, no tengo dudas. Y me dijeron que es un gran bailarina. Baja un poquito la guardia y sabés cómo empieza a sentir el ritmo y moverse. No, no, no tengo dudas, le vamos a traer invitado algún día, la segunda mañana. Si me cambian el horario y puedo dormir un poquito más, eso va a estar bueno. Bueno, vamos a hablar de todo lo que sucedió ayer en Maldonado. Ni que hablar de lo que va a pasar esta noche en la nueva doña de Asunción, donde Uruguay juega frente a Paraguay. Un partido fundamental por las eliminatorias sudamericanas. Y antes de que Nico Batalla me pregunte, bueno, vas a dar el equipo. Dame el equipo, Diego, por favor. No voy a dar el equipo porque el equipo, ¿sabés qué? A esta hora de la mañana no lo saben ni los jugadores. Ni los jugadores. Ayer cuando Uruguay se fue rumbo a Asunción, hubo una demora en la salida del avión, un desperfecto técnico en la aeronave que llevó que el avión saliera 30 minutos más tarde de la hora prevista. Los jugadores todavía no sabían quiénes son los que van a estar hoy en la cancha. La realidad marca que Alonso ha intentado blindar todo lo posible y toda la información que pueda filtrarse hacia el exterior. Y sabe que de alguna manera siempre por algún lugar se filtra algo de información. Alonso en estos días, en estos entrenamientos que ha tenido con la Selección Nacional, que han sido pocos, probó diferentes alternativas. Un día probó con Suárez y Cavani. En otra oportunidad aprovechó a poner a Darwin Núñez también. En la zona final probó diferentes alternativas. Pero la realidad y por cómo viene todo, yo creo que el equipo Alonso se lo va a confirmar a los jugadores en un rato en lo que será la última charla técnica previa al partido de Uruguay frente a Paraguay. Hay un aspecto antes de que me pregunte. ¿No es desmedido esto? Mirá, puede tener dos lecturas de que sea desmedido. Después del resultado te digo igual. La otra lectura... La otra lectura... Y que jueguen los jugadores con la cabeza tapada. Nunca sabés con qué jugadores jugó, no me importa. Esto lo hablé mucho con Julio Rivas. Yo me peleaba mucho con Julio Rivas cuando me tocaba hacer vestuario y Julio Rivas era el técnico de Peñarol. Y faltando 15 minutos, hasta faltando 15 minutos, el equipo no lo daba. Y Rivas me decía una cosa. Cuando yo lo cuestionaba en el sentido de que no le daba el equipo a los jugadores. Y me decía, yo quiero a mis guerreros todos motivados hasta el final y que todos sepan que tiene la chance de jugar. Me dice, si yo le digo a uno que va a jugar a dos días del partido, y capaz que ya... No digo que no se enfoque, pero ya está liberado, sabe que tiene el puesto ganado. No debería ser, sí, ¿no? No, pero bueno. Son decisiones de los entrenadores. Yo creo que también el hecho de que Alonso recién haya llegado a la selección nacional... Y Rivas lo motivaba a usted a seguir buscando la información hasta el último minuto. No solo a los jugadores... Siempre se la metía al equipo y hasta el día de hoy me manda mensajes y dice, ¿quién era tu informante? Pero bueno, más allá de eso, el hecho de que sea el primer partido de Alonso como técnico de Uruguay nos hace a este tipo de especulaciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba con el maestro Tavares? Tavares colocaba el primer día, primera práctica de fútbol, un equipo en cancha y los que cubríamos la selección ya sabíamos que ese equipo era el que iba a jugar. Tavares ponía un equipo y, salvo algún tema físico de último momento, ese era el equipo que jugaba. Y con Alonso, porque recién lo estamos conociendo como técnico de Uruguay, no sabemos cómo va a ser su forma. Entonces es mucho más complejo y más complicado. Yo leía los diarios esta mañana y ayer, ¿se manejaba la posibilidad de una línea de cuatro o se manejaba la posibilidad de una línea de cinco? Exacto. No sé si eso es porque, en definitiva, se puede especular hasta el infinito, porque no se sabe nada, o porque sí hay algún indicio de que se podría jugar con una línea de cinco. Pero porque probó diferentes opciones y no sabemos de todas las opciones que probó. ¿Cuál le gustó? Exactamente. ¿Cuál es la que, en definitiva, va a intentar plasmar bien la cancha? Bueno, vamos a cambiar de tema por un instante. En un rato vamos a seguir hablando de la Selección Nacional, pero ha sido el tema de las últimas horas. Lo que sucedió con Nicolás Esquiapacase en la ruta fue detenido junto a tres personas, un masculino y dos femeninas que iban en un auto rumbo a Maldonado. Se incautó un arma de fuego, nueve milímetros, se incautó algún estupefaciente también. Hay dos versiones con respecto a lo que declaró el jugador en el momento de la detención, qué pasaba con esa arma, para quién era esa arma, que era supuestamente para entregarla a la hinchada. Y hay otra versión que empezó a circular en las últimas horas de ayer, que apuntan a que Esquiapacase estaba armado porque había recibido alguna amenaza. En Maldonado está Celso Cuadro, porque Esquiapacase estaba para declarar a esta hora de la mañana. Está en la Fiscalía de Esquiapacase y ya estamos en contacto con Celso Cuadro en Maldonado. Vamos a ir de allá a ver qué novedades hay. Buen día, ¿qué tal compañeros? Saludos para todos. Aquí estamos en la Fiscalía efectivamente de Maldonado, aguardando la llegada del jugador y además también de las otras tres personas que venían en ese automóvil. Otro hombre de 22 años y dos mujeres que acompañaban al jugador de Esquiapacase. Bueno, lo cierto es que hay versiones encontradas en relación a lo que se manifestó en aquel momento cuando lo detuvieron, ¿verdad? Sobre lo que él incluso llegó a decir en algún momento que tiene que ver con que manifestó que el arma era para un integrante de la Barra Brava de Peñarol. Eso está ya confirmado, fueron sus primeras declaraciones. Incluso también algún otro dato que ha surgido en las últimas horas, se le dijo al efectivo policial Tomá, te la regalo, no quería tener problemas en ese momento, lo dijo así claramente. Después, bueno, ya finalmente dijo que esa arma entonces estaba destinada para alguien de la Barra Brava de Peñarol, que en algún momento incluso se la entregaron y le manifestaron, bueno, a ti nadie te va a revisar, va a ser más difícil que te la encuentren. Por ahí más o menos viene la investigación. Lo cierto es que la persona que lo acompañaba, él iba como acompañante, pero la persona que iba conduciendo el vehículo es un hombre de 22 años que tiene antecedentes penales por narcotráfico. Y, bueno, las dos mujeres que los acompañaban no tienen antecedentes penales. Estamos aguardando la llegada de un momento a otro de todas las personas detenidas. Después de la detención fueron trasladados a diferentes dependencias policiales y, por supuesto, pasaron la noche aquí en Maldonado. Están incomunicados, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, en diferentes comisarías. Celso, lógicamente se va a dar la declaración de Schiapacase. Se filtraron algunos audios en la noche de ayer que indicaban que algún teléfono de algún barra estaba pinchado y por eso se fue directamente a detener el auto que iba conducido por otro individuo que no era Schiapacase. Y esto no fue un control aleatorio, que se fue directamente. ¿Manejás la misma información? Bueno, mirá, yo estuve hasta, te diría, unos 15 minutos antes en ese mismo puesto de control. No observé ningún ambiente que estuvieran esperando a alguien en forma puntual. Sí, había un control de los... Allí lo que se esperaba, en realidad, Diego, eran los ómnibus de Nacional. Ese era el puesto de retén para revisar los ómnibus de Nacional. De hecho, se revisaron los ómnibus, ¿no? Claro, ahí llama la atención, ¿no? No, 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 pero déjenme terminar. A mí también me llamó la atención, pero yo hablando con los efectivos policiales ahí justamente, ellos, toda persona que veían, que observaban que estaba dentro de un vehículo y que tenía algo que identificaba con Nacional o Peñarol, paraban el vehículo. Es decir, nosotros tenemos imágenes donde ellos, en forma puntual, había... A ver, el operativo era así. Primero, efectivos de caminera, con un efectivo de policía. Allí estaban enseguida que salían del peaje. Ellos hacían la observación y, bueno, determinaban que tal vehículo iba para un lado o tal vehículo seguía viaje. Bueno, esa era la forma en la cual se estaba trabajando ayer. De tarde lo pudimos comprobar nosotros. Si observaban que venías con una camiseta de Peñarol, o con una camiseta de Nacional o algo sospechoso, el vehículo se hacía revisar. Se revisaba. Allí se revisaba gente de Nacional y de Peñarol. De todas maneras, reitero, el operativo grande estaba esperando los ómnibus que trasladaban a los hinchas de Nacional. Los hinchas de Peñarol se revisaban en el kilómetro 107 de la ruta intervalinaria. Es decir, más adelante. Pero también, en ese mismo retén, se revisaba gente de Nacional y de Peñarol. ¿Se entiende más o menos cómo era el sistema? Es decir, todo lo... Y había una... Yo estuve conversando con la comisario, es una mujer, una oficial de policía de mucho tiempo, con mucha experiencia, y ella era la que comandaba todo. Los efectivos de caminera le enviaban los vehículos y ella determinaba si los revisaban o no los revisaban. Incluso nos llamó la atención, estando allí en ese mismo lugar, que hizo revisar un vehículo que justamente no nos llamaba la atención, pero sí a ella algo le llamó la atención, un auto de alta gama, lo hizo revisar, pedir documentos y demás. Después nos retiramos del lugar y a los 15 minutos ocurre esto, que, bueno, por supuesto fue la noticia de las últimas horas aquí en Maldonado y a nivel nacional, pero fundamentalmente ayer en todo el ambiente del Clásico, ¿verdad? Era de lo que se comentaba... Ayer me tocó la cobertura aquí en el estadio del Campus y, por supuesto, el tema estaba sobre... Era el comentario absoluto y permanente de todos quienes ingresaban al Estado. ¿Tres otros audios que han circulado, hablan, muestran, o no se sabe si son verdaderos, supuestos audios de los oficiales que habrían participado en el procedimiento y hablarían de que Apacá se quiso regalar el arma o quiso incidir en el procedimiento? ¿Eso pudiste chequearlo? Bueno, va en la línea de lo que ayer pudimos establecer con autoridades del Ministerio del Interior. En principio, él, o sea, una vez que detienen el vehículo, él dice que no tiene nada que esconder, en realidad que empieza a preguntar por qué están revisando el vehículo, qué es lo que están buscando, y él tenía un buzo. En el buzo, allí dentro del buzo, estaba el arma calibre 9 milímetros. Hay otra fotografía que ha trascendido que tiene que ver con que está metida el arma calibre 9 milímetros allí entre el asiento y lo que es una consola del propio vehículo, ¿no? Pero la información que nosotros tenemos, y ese video que circula incluso, hay un buzo cuando el efectivo policial lo muestra, exactamente sacando el arma, exacto. O sea que yo me inclinaría más por esa versión de que él metió el arma en el buzo y, bueno, se bajó con ella, y, bueno, los efectivos revisaban todo, ¿no? O sea, nosotros estuvimos allí, en otros vehículos, lo primero que hacían iban a las prendas, ¿no? O sea, revisar las prendas, se hacía un cacheo, vamos a decir, de las personas y de los elementos que estaban dentro de los vehículos. Perfecto. Muchas gracias, Elzo, por esta apuesta a punto. Vamos a seguir atentos al desarrollo de esta instancia en la Fiscalía, el cual, por supuesto, todo el país está pendiente de qué pasa, dado que... Y el trasfondo que tiene, el contexto, además, con... Algo importante que quiero decirles es que todavía no se conoce quién va a ser la defensa de Chapacase, ¿no? Todavía no se conoce la defensa. Sabemos que, bueno, ha tenido ya algún contacto con la doctora Dean. La doctora Dean es la que está a cargo de la investigación. Es una fiscal aquí de Maldonado. Y, bueno, estamos atentos en la puerta de la Fiscalía hasta el momento. Entonces, muy poco movimiento, ni siquiera algún representante legal del propio jugador o de las otras tres personas detenidas. Muchas gracias, Elzo. Gracias, Elzo. Un abrazo. Vamos a seguir con esto, por supuesto, a lo largo de toda la mañana. Otra información que ha circulado es que Chapacase estaría vinculado de alguna manera a uno de los cuatro barras de Peñarol detenidos... Imputados. Imputados. Es primo. Es primo. ¿Está confirmado eso? ¿Está chequeado? Sí, yo lo tengo confirmado. Yo lo tengo confirmado que uno de los cuatro imputados es primo de Nicolás Esquia Pacase. De los imputados de ayer. Exactamente. Por el asesinato del parcial de Nacional. Exactamente. Claro, porque también se habla de un posible acto de revanchismo por la imputación de los cuatro hinchas de Peñarol. A raíz de eso surge la información, y acá hay que hablar todo en condicional, porque es mucha información primaria y evidentemente tenemos que ser muy cautos a la hora de ser terminantes con una noticia, pero por eso empezó a circular esta información de que podría haber existido una amenaza para Esquia Pacase y por eso él portaba un arma de fuego. De cualquier manera haya tenido o no una amenaza, es una locura. No, es una visita tener. Es inadmisible, es inadmisible, inadmisible porque si esa arma hubiera entrado ayer a la tribuna no sabemos qué hubiera sucedido. Capaz que lamentablemente hoy estábamos hablando de otro asesinato. Exacto. Entonces es realmente deplorable lo que se dio ayer. Pero bueno, vamos a meternos en el partido porque hubo fútbol. Sí, dígalo que ganó Peñarol. No por sorteo.